Ok, muy bien. Sí, pues les voy a hablar sobre un tema que en su momento lo vi en la materia de ciencia de datos y en lo personal fue muy motivante para mí ver cómo podíamos crear música a partir de un algoritmo. Entonces, por eso es que decido hacer este tema, esta charla, para que sea una especie de motivación para la gente que quiera adentrarse al mundo de la ciencia de datos. Entonces, yo lo llamé como el tema generación de música con redes neuronales recurrentes y son los primeros indicios. Entonces, esto lo aclaro porque digamos que el modelo que yo presento es un modelo inicial, es un modelo simple, pero aún así no deja de ser sorprendente. Entonces, el objetivo de esta plática va a ser ilustrar cómo crear un modelo de redes neuronales, el cual sea capaz de producir piezas musicales para un instrumento musical. En este caso, elegí el piano. Este objetivo lo vamos a lograr a partir de tres partes. La primera es saber cómo transformar la música, es decir, los sonidos, todo lo que escuchamos a un espacio medible, a un espacio numérico y a partir de esto crear nuestro corpus de entrenamiento. Llamaremos corpus de entrenamiento a los datos con los cuales va a aprender nuestro modelo. En la fase 2 vamos a construir y entrenar el modelo para que aprenda de los datos. Es decir, vamos a armar un modelo que pueda predecir la siguiente nota con base en una secuencia de notas previas que están ordenados, digamos, en el tiempo. Bueno, sí tiene un tiempo y se van dando de forma armónica, ¿no? Siguiendo esta sincronización. En la parte 3 es donde vamos a realizar ya la predicción con el modelo que generamos. Y, por último, ya que tenemos esta predicción de notas, vamos a generar el sonido. En la primera parte es cómo transformar la música a un espacio medible. Y esa es la pregunta. ¿Cómo paso de un sonido, de una canción, una melodía a números con los cuales yo pueda hacer operaciones matemáticas? Bueno, para esto se ocupa una herramienta que es, bueno, es un formato más bien. Se llama MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Y, bueno, este lenguaje MIDI es un sistema de mensajes o de instrucciones que te especifican cuál es la anotación musical, a qué tono, la velocidad, el vibrato, entre otros muchos parámetros que se debe de considerar al crear música. Entonces, aquí lo resalto, no se trata de una grabación del sonido. No hay, digamos, señales de sonido. Más bien se trata de una secuencia de instrucciones. Es como, es comparable a lo que es una partitura, en la cual empezamos a ver, nos señala en qué escala está, cuáles son las alteraciones. Y después, digamos, el pentagrama nos va dando la secuencia de tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a extraer estos elementos? Para esto se ocupa Python en una librería que se llama Music 21. Rápidamente voy a mostrar cómo trabaja Music 21. Esta librería nos sirve tanto para crear música como para, ya que tienes una melodía, descomponerla en sus partes. Entonces, por aquí tengo, estoy creando en estos renglones una nota, me parece que es Do, y le doy una longitud, un tiempo. En este caso dura dos tiempos. Y aquí muestro con el formato MIDI cuál sería el sonido. Ahorita no lo van a escuchar por temas de la transmisión, pero está sonando ahí el Do en piano. Ahora, otro concepto es que podemos crear acordes. Un acorde es cuando tocamos varias notas al mismo tiempo. En este caso estamos tocando de, creo que es Re, La, Fa y La. Y bueno, acá también sonaría lo que es el acorde. Y bueno, con estos dos conceptos que, hay muchos, muchos más, pero estos son los que voy a utilizar en el modelo, con esto podemos ir construyendo un conjunto de notas y acordes. Ahora, por el lado contrario, nosotros podemos leer música o una canción o melodía y descomponerla en sus partes. Acá es un ejemplo, es una melodía de jazz. Consiste en varios instrumentos. Y, por ejemplo, acá nos dice, empieza con un piano, empieza en una enclave sol mayor. Y va marcando estos números que se encuentran a la izquierda. Es el tiempo en el que se va dando ese sonido. Entonces, vamos a encontrar que hay silencios, hay acordes, hay notas y muchísimos más elementos. Entonces, dicho esto, ahora sí, viene el momento de crear nuestro corpus. Entonces, para crear nuestro corpus, necesitamos un conjunto de canciones o melodías con cierto estilo. En el ejemplo que yo voy a mostrar, recuperé melodías de Bach y de Tchaikovsky. Entonces, mi generación de música va a contener el estilo de estos dos compositores. Ahora, ya que tenemos las canciones, vamos a extraer las notas y acordes, ayudándonos de la librería Music 21. Ahora, cabe aclarar que un corpus de entrenamiento puede ser, puede contemplar múltiples instrumentos o un instrumento. Cuando consideramos varios instrumentos, nuestro modelo se vuelve cada vez más y más complejo. Por esta ocasión, nos enfocaremos únicamente a un instrumento y de, en específico, el piano y tomaremos sus notas y acordes. Por ahora, dejaremos fuera lo que son los silencios, la duración, que se llama offset, y, bueno, otros parámetros. Cuando se trata de extraer una nota, nosotros vamos a verlo de esta forma. Por ejemplo, aquí nos está sacando un sol sostenido y eso es cuando es notas. Cuando son acordes, se tiene que convertir a un orden normal, así se llama. El orden normal es la forma más comprimida de escribir una colección de notas. Aquí hay un ejemplo. Este acorde se compone de cinco notas. Estas notas se pueden representar a través del 2, 4, 5, 7 y 10. Digamos que esta es la forma más comprimida de representarlo y es lo que vamos a querer. Posteriormente, ya que extraímos notas y acordes, vamos a crear un diccionario. Un diccionario es mapear la nota que acabamos de extraer hacia un número. Por ejemplo, aquí tenemos el acorde 0, 3, 7 y lo vamos a mapear al número 8. Así sucesivamente, en el último renglón tenemos D4 que va a estar mapeado al 134. Entonces, nuestras notas ya van a estar convertidas a un espacio numérico. Y ahora sí, ya podemos hacer diferentes diferentes fórmulas matemáticas sobre esto. Otra cosa importante es saber cuál es la longitud de nuestro vocabulario, que no es más que saber cuántas distintas notas y acordes tenemos. En este caso, tomé alrededor de 20 melodías y resulta que hay 229 distintas notas y acordes. ahora, aquí muestro un ejemplo del proceso hasta donde vamos ahorita, que es el primer paso fue tener un conjunto de canciones, después extraer notas y acordes de las melodías. Lo vamos a tener de forma vectorial y vamos a estar aquí, los elementos van a ser las notas y acordes. Posteriormente, se mapeó a un espacio numérico que va a estar entre el 0 y el 229. Y finalmente, se hace un rescalamiento para que los valores se encuentren dentro de 0 y 1. Esto para evitar que cuando tengas muchas notas que lleguen, no sé, al 2 millón, no sé, 2 mil, que no afecte la escala a la hora de, que no tenga un mayor peso o mayor importancia en el modelo. Posteriormente, se tienen que crear secuencias de notas. Vamos a elegir una longitud de la secuencia. Le llamaremos en este caso S y para este ejemplo en forma de ilustración yo elegí una longitud de secuencia de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cuadro negro representa todas nuestras canciones convertidas, ¿no?, a un vector y los fuimos concatenando. Entonces, este es nuestro espacio, nuestro universo de características. y vamos a ir agarrando los primeros 5 elementos, es nuestra primera secuencia, y la sexta va a ser nuestro, nuestro valor de salida. Y va a ser, esta sexta nota es la que queremos predecir. Y la queremos predecir con base en lo que pasó en el, en, anteriormente. entonces, así nos vamos a ir recorriendo todo nuestro universo de notas y acordes hasta que lleguemos a la última secuencia con su última nota. en total vamos a tener el número de notas menos S secuencias. Ese va a ser el número de secuencias que vamos a tener en total de tamaño 5. Ahora, los modelos, en, los modelos estadísticos generalmente se dividen así. Siempre te presentan una X y una Y. La X en este caso son las variables. Con base en esas variables vamos a hacer una predicción. Lo que queremos predecir es el valor Y. Entonces, aquí es un ejemplo. Vamos a tener estas secuencias, son seis secuencias y su valor de salida. ¿Qué quiere decir? Que después de todas estas notas siguió la nota que ocupa la posición 40. Ahora, con base en estos dos vectores se va a construir un modelo que prediga justamente es la nota siguiente que es el vector Y con base en lo que ha sucedido. El vector Y comúnmente, bueno, es necesario pasarlo a un one-hot vector. Ese es el concepto para representar. Por ejemplo, acá tengo que es la nota 40, entonces one-hot vector es un vector de ceros y unos donde en la posición 40 va a tener un 1 indicando que es esa nota. Esto voy a explicar más adelante por qué se tiene que pasar a vectores tipo one-hot vector. y bueno, hasta aquí ya tenemos el modelo de más bien el corpus de entrenamiento que va a ser nuestra X y nuestra Y. Ya que tenemos nuestros datos, ahora sí llega a la parte de entrenar el modelo. Entrenar el modelo se refiere al proceso a través del cual el modelo va a aprender de manera automática de los datos, va a aprender del pasado para poder ver hacia futuro qué es lo que va a pasar. El aprendizaje se realiza a través de una arquitectura de redes neuronales artificiales. A esto se le llama aprendizaje profundo o deep learning. Y bueno, el tema de redes neuronales es muy amplio, pero bueno, un concepto es que la red neuronal están inspiradas en cómo el cerebro humano aprende, extrayendo las características más importantes de los datos. Esos datos pueden ser imágenes, pueden ser como en este caso sonido, pueden ser una infinidad hasta donde la creatividad de nosotros dé. Y se trata de un proceso de optimización. como en todo modelo hay una función que te va a medir el error de lo real, el valor real y lo predecido por tu modelo. Y ese error, esa resta de estos dos elementos es lo que se quiere minimizar. Entonces, digamos que una red neuronal es cuando tenemos, es un modelo pero exponenciada a muchas variables y muchas transformaciones. Del lado izquierdo tengo una representación de, tenemos el input que son las variables que vamos a meter. Después vamos a tener distintas capas en las que se van a ir haciendo diferentes relaciones, transformaciones lineales y no lineales, combinaciones lineales y luego transformaciones no lineales. Y estas capas, estos círculos se llaman neuronas. En esta parte es donde se hace todo el trabajo de que cada neurona va a extraer las características más importantes para poder hacer la predicción. Y bueno, dentro de las redes neuronales hay distintos tipos. Ahí están las redes neuronales recurrentes y su nombre es debido a que se basan, su entrenamiento es basado en datos que están ordenados en el tiempo, es decir, que siguen una secuencia y que un valor en el tiempo t va a depender de los anteriores. Entonces, estas redes neuronales recurrentes lo que hacen es aprender del pasado para determinar lo que sucederá. algunas aplicaciones de las redes recurrentes son, por ejemplo, la generación de texto basado en el estilo de cierto autor. Por ejemplo, tienes los tweets de Andrés Manuel López Obrador, extraes el estilo de su discurso y puedes generar discursos que podría estar diciendo o lo que podría decir después de una frase basado en cómo él se expresa. Otra aplicación es en series de tiempo, en forecast en general, para hacer forecast, pronóstico de ventas, etcétera. También las redes neuronales recurrentes se ocupan para problemas de clasificación. Y, bueno, hay un sinfín de aplicaciones, otro es traducción de textos. En particular, igual dentro de las redes neuronales recurrentes existen tipos de redes y nos vamos a enfocar en la LSTM, que es Long Short Term Memory. Este tipo de red es muy útil ya que resuelve problemas en los cuales es necesario recordar información que pasó hace mucho tiempo. Y, bueno, estas redes surgen como una solución al problema del desvanecimiento del gradiente. Cuando tenemos que recordar algo que pasó hace mucho tiempo, a la hora de optimizar, puede que el gradiente no encuentre la solución. Entonces, fue por ello que surgieron este tipo de redes. Igual, no voy a entrar a mucho detalle de lo que es las redes LSTM, pero lo importante es que estas redes recuerdan lo importante de acuerdo al contexto que tú le estás dando y olvida lo que ya no, lo que considera que ya no es útil. Por eso decía que todas las redes neuronales están inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Y bueno, ya después de esta introducción a redes neuronales, pues breve, la arquitectura del modelo que se ocupó para poder hacer, crear piezas musicales fue el siguiente, se utilizaron tres capas de LSTM, bueno, aquí yo empecé con 512 unidades y bueno, se llama un stack LSTM y bueno, es una arquitectura sencilla, siempre se puede mejorar, únicamente le pongo algunas capas de, bueno, de regularización que es el dropout para evitar el sobreajuste del modelo y bueno, al final tiene que ir una capa densa del tamaño del vocabulario, el vocabulario es todas las notas distintas que pueden, digamos, todas las posibilidades que se pueden predecir y se ocupa una activación softmax, esto es para que al final nos dé valores entre 0 y 1, ¿qué es eso? Nos va a dar una probabilidad, ¿cuál la probabilidad de que la yésima nota suceda después de esta secuencia que yo le acabo de dar? Y bueno, en general las redes neuronales tienen muchos parámetros, no entraré en detalle, se utilizan el optimizador, yo ocupé el ADAM porque hasta donde mi experiencia ha sido el que mejores resultados me ha dado y pues bueno, esa es la arquitectura y finalmente, ya que tenemos el modelo, esta parte lo tenemos que entrenar, nosotros vamos a elegir la secuencia, el tamaño de secuencia y vamos a poner a entrenar el modelo, esto en ocasiones puede ser muy tardado, yo como ocupé un corpus pequeño fue relativamente rápido y se obtuvieron buenos resultados que ahorita los vamos a ver. entonces llega la hora de hacer la predicción con base en nuestro modelo entrenado y bueno, para hacer la predicción lo que tenemos que hacer inicialmente es tomar una secuencia de manera aleatoria de nuestro corpus, supongamos que es esta secuencia ABCDE, vamos a predecir la siguiente nota de acuerdo a esta secuencia de ABCDEF, nuestro modelo nos está diciendo después de esta secuencia sigue una F, esa va a ser la predicción, ahora voy a tomar a partir de la B porque la secuencia siempre tiene que ser del mismo tamaño, voy a otra vez a predecir con mi modelo y me va a dar que el siguiente valor a suceder va a ser el G, entonces lo que yo voy a ir haciendo es ir tomando, ir guardando estas notas que están en color rojo, las voy a ir concatenando y esa va a ser mi producción de música final, entonces, bueno, se dice entonces que se predice el modelo lo que hace es predecir la siguiente nota con base en las S notas previas y es importante que nosotros le digamos, bueno, que especificamos cuántas notas quiero predecir hacia el futuro, en este ejercicio yo coloqué que quiero predecir 500 notas y mi longitud de secuencia fue de 50, entonces, esta imagen que está del lado izquierdo abajo muestra la salida de la red neuronal, ¿cuál es la predicción? la red nos va a estar dando un vector con probabilidades, en este caso la la nota, bueno, sí, en este caso la D tiene una probabilidad de 0.92 de suceder, por lo tanto elegirá esa como la predicción o lo que va a suceder, es por eso que como les explicaba en diapositivas anteriores ocupábamos vectores tipo one-hot porque al final lo que vamos a querer es que ese vector se llene de probabilidades y vamos a agarrar la que sea la máxima, y bueno, finalmente a partir de esta secuencia de la secuencia de notas y acordes predichos del digamos de los cuadros rojos que fuimos concatenando vamos a mapearlos ahora de regreso hacia el formato MIDI que va a ser el que nos va a generar los sonidos, en este caso es le vamos a indicar que estas notas se van a tocar con piano y se va a establecer la posición offset, se le llama es el tiempo en el que se va a tocar esa nota y bueno traigo dos ejemplos el que ya les había contado es basado en melodías de Bach y de Tchaikovsky generé una una composición bueno una melodía y el ejemplo dos es tomando melodías de los videojuegos Final Fantasy y Zelda esta primera es la de Bach y Tchaikovsky me dicen si se escucha bien y 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 Gracias por ver el video. Y bueno, no sé si se haya escuchado bien. Hay que decirles que si quieren escucharla así con definición, pues ahí les pondremos un link en la transmisión para que lo vean. Bueno, en los comentarios, pero... Sí, está en una carpeta de Drive y la pueden escuchar mejor. Esa fue la primera. Esta dura dos minutos. Y bueno, quiero resaltar que durante estos dos minutos no se cicló. No hubo, digamos, que se escuchara una nota que se repite mucho tiempo. Entre más hagamos, bueno, crecer nuestro corpus, pues la red neuronal va a tener más posibilidades para escoger. Y aunque se ocuparon pocas canciones, creo que, bueno, dio buenos resultados. La de Final Fantasy y Zelda. Aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé ustedes, pero a mí... Bueno, a mí me gustó. Y yo sí me quedé así de... ¡Wow! Tiene un sonidito que está muy particular y suena muy bien, como que suena medio grave, ¿no? Sí, y aparte, pues, como los juegos así como bien misteriosos y no sé. ¡Ah, sí suenan buenos! Entonces sí se ve ahí cómo está el estilo, o sea, pues de acuerdo al corpus que metimos. Algunos intentos no me salieron, por ejemplo. O sea, ahí se nota cañón que se queda ciclado y ya no avanza. Y esto fue porque fue de los primeros modelos de que nada más lo había entrenado muy poquito tiempo. Y, pues, el resultado fue malo. Y, bueno, nada más, por último, no les mostré este código, pero... Bueno, nada más para que lo vean. Por ejemplo, acá... Por ejemplo, acá yo tengo... Esto también lo puedo poner, este... Para que lo... Quien lo quiera revisar. Pero en general se construyeron funciones... Bueno, estas también hay que reconocer. Nuestro profesor de ciencia de datos, Víctor, este... Nos apoyó con el código. Ya nosotros modificamos, cambiamos a nuestro gusto, pero en sí la base no lo proporcionó. Y, bueno, son funciones que hacen todo lo que describí durante la charla, que es rescatar las notas, después hacer las secuencias, hacer el diccionario, convertir este... Bueno, hacer la predicción y posteriormente convertir a formato MIDI. Y, pues, bueno, de forma general, se hace la lectura de las... De las melodías. Se... Se define la arquitectura de la red neuronal. Se... Se entrena. Y aquí es bien importante que veamos que la función de pérdida vaya descendiendo. Y la cura sí vaya mejorando. Aquí solamente lo entrené 50 épocas. Se guarda el modelo y aquí vemos cómo va disminuyendo la función de pérdida. Cuando vemos... Bueno, ahí hay un concepto que se llama Early Stopping. Si ya no está mejorando mi función, se para. Y ya no sigue entrenando. Entonces, ahí digo, hay muchísimos parámetros. Pero... Pero, bueno, los conceptos eran lo que me interesaba un poco más explicar. Y, bueno, déjenme ver... Con la aplicación de MuseScore podemos ver la partitura de la producción... Bueno, de la melodía creada. Entonces, déjenme abrirlo. Acá tenemos la de Buck y Tchaikovsky. Y es lo que se oía. No le pongo play porque no... Creo que no van a escuchar. Y, bueno, acá tenemos la de Final Fantasy y Zelda. Y, bueno, aquí nos indica que solamente es en piano. Solamente hay un instrumento. Y, bueno, creo que eso ya sería todo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.